Si no te conformas, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser, si quieres a un hombre, si quieres ser libre, tienes la palabra, te quiero escuchar, o me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias, o me amas, eso lo sabes tú, solo tú, o me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, allí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando, lo que me digas tú, si no te conformas, mi forma de amarte, si no te convence, vivir para mí, si no estás segura, sientes cariño, si quieres pensarlo, no puedes pensar, o me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias, o me amas, eso lo sabes tú, solo tú, o me voy o me quedo, yo no soy un adorno, entonces ahora, me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando, lo que me digas tú, solo tú, o me voy o me quedo, o me voy o me quedo, o me odias, o me amas, eso lo sabes tú, solo tú, o me voy o me quedo, o me voy o me quedo, yo no soy un adorno, no lo decides ahora, si me quieres o no, o no, o me voy o me quedo, Gracias por ver el video.